¿Qué tal chicos? En esta oportunidad estamos en el tema número 2, nomenclatura inorgánica 2. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que se llama la función hidruro. ¿Ok? Tenemos aquí chicos la función hidruro. ¿Qué pasa? Son compuestos binarios, es decir que solamente presentan dos elementos que contienen hidrógeno. Entonces sería un elemento con el hidrógeno. ¿Está bien? Nada más. Puede ser ahora este elemento, puede ser un elemento metálico o también puede ser un elemento no metálico. Pero la idea es que se combine con el hidrógeno. Bueno muchachos, aquí tenemos una formulación muy directa. Mira, tenemos el elemento del hidrógeno y aquí va la valencia. ¿Pero la valencia de quién? Del elemento. Nada más. ¿Ok? O sea, en poscable lo va a ser EHX, ¿no? Algo así, ¿no? Donde el X será la valencia. Pero aquí le vamos a dar una forma práctica. Mire, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A, entonces esta valencia que es V o llámale X de aquí, ¿no? Va a ser 1. Y te recuerdas a ver quiénes pertenecían al grupo 1A, ¿se recuerdan? O la Lina, que Rebeca se casa con Fran. Recuerda, vamos a poner Lina, ¿no? Lina, ¿no? Que Rebeca. Y ahí ustedes pueden ir, ¿no? Lo del grupo 2A, en este caso van a tener la valencia 2. O sea, este V sería 2. Y aquí, ¿quién está? Beatriz Magnífica, ¿se recuerdan? Ahí está. Beatriz Magnífica, ¿ves? Magnífica. Señor Vara, ¿se recuerdan, no? Señor Vara, ¿no? Entonces, todo esto lo que se combina con el hidrógeno va a tener la valencia 2, ¿ya? En el grupo 3A, jóvenes, tenemos aquí el boro, ¿no? Aquí en el grupo A, por ejemplo, tenemos al carbono, al carbono, al silicio, ¿no? En el grupo 5A tenemos al nitrógeno, al fósforo. Ya, bueno, pero en el grupo 6A, generalmente, estos van a formar, pues, ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, chicos, miren. Ahora, recuerda que lo del grupo 1A y 2A son metales, ¿ok? Y lo del grupo de acá, a partir del grupo 3A, son no metales. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros lo vamos a clasificar. Chicos, veamos acá, yo les he puesto un par de cuadritos, miren. Bueno, acuérdate, hola, Lina, que Rebeca se casa con Frank, con estas de aquí, ¿ok? Con eso vamos a trabajar, mira. El sodio, por ejemplo, pertenece a grupo 1A. Entonces, sería, ¿ves? NAH1, ¿eh? ¿Te das cuenta? Listo, ¿ves? El calcio pertenece a grupo 2A, por eso es CAH2. El aluminio pertenece a grupo 3A, ¿ves? Entonces, por eso va a aluminio, H3. El plomo pertenece a grupo 4A. ¿Vale? Entonces, PbH4, el cobre... Bueno, aquí debemos tener en cuenta, chicos. Miren, que el plomo, mira. El plomo, por ejemplo, presenta dos estados de oxidación. Este es muy importante, mira. El plomo presenta estados de oxidación 2 y 4. ¿Ok? 2 y 4. Y el cobre presenta estado de oxidación... Lo ponen por aquí, chicos, ¿ya? El cobre presenta estado de oxidación 1 y 2. Me presenta 1 y 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, el plomo, cuando actúa con 4, mira. El plomo, cuando actúa con 4 y el hidrógeno actúa con 1, lo que hacemos es un cruce y te queda PbH4. ¿Ves? Eso es lo que queda acá. Ya, por ejemplo, el cobre, en este caso, actúa con 2. Mira, el cobre actúa con 2 y el hidrógeno actúa con 1. ¿Está bien? Cruzamos, chicos, y te queda esto de aquí, ¿no? Te queda C-U-H-2. Ahí te queda C-U-H-2. Ahí está, ¿ves? Ahora, vamos con los nombres. La nomenclatura esto, no te olvides, que hace uso de números romanos. ¿Ok? Hace uso de números romanos. Bueno, este de acá, muchachos, ¿cómo se llamará? Bueno, se llama hidruro, simplemente de sodio. De sodio, ¿ok? Se llama hidruro. Pero, ¿por qué se llama, chicos, hidruro de sodio? Solamente tiene un estado de oxidación, así que hidruro de sodio. Profesor, ¿y dónde está el número romanos? Es que como el sodio solamente tiene un estado de oxidación, ¿ya? Que es 1, entonces, muchachos, ya no se llega a poner. ¿Ok? Miren acá, el calcio también se llama hidruro de calcio. ¿Pero por qué? Porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación. Hidruro de aluminio también porque el aluminio solamente tiene un estado de oxidación, que es el 3. Sin embargo, aquí, sin mucho cuidado, mira, se llama hidruro de plomo. ¿Y por qué se le pone 4 romanos? Porque, en este caso, el plomo actuó con 4, ¿ves? Aquí se le llama hidruro de cobre. Pero, hidruro de cobre, 2 romanos, ¿pero por qué? Porque el cobre actuó con cuánto? Con 2. ¿Te acuerdas? Mira, con 2 actuó. Entonces, se le coloca 2 romanos. Ahora, la nomenclatura yupac, no te olvides, ¿cómo lee la nomenclatura yupac, chicos? Siempre lee de derecha a izquierda. Así que, mira, primero le damos el hidrógeno. Se lee hidruro de sodio, ¿ves? Listo, ¿ves? Hidruro de sodio, ¿ya? Acá también, mira, tenemos cuántos hidrógenos. Tenemos 2. Sería dihidruro. Bueno, pero a ese chico se le pone dihidruro de calcio. O también se le pone simplemente hidruro de calcio. ¿Ok? Hidruro de calcio también, en este caso, ¿ya? Aquí también, ¿cómo sería, chicos? O sea, trihidruro, ¿no? Acá también, mira, es trihidruro de aluminio. O también se le conoce como hidruro de aluminio, ¿eh? Y miren acá, acá sería 4. ¿Esto es o no? 4, entonces, ¿cómo sería esto? Tetra, hidruro de plomo. ¿Ok? Tetra de 4. Tetra, hidruro de plomo. No te olvides que siempre lee de derecha a izquierda. Dihidruro de cobre. Correcto. Y dihidruro porque tiene 2 hidrógenos, ¿eh? Dihidruro de cobre. Estos son para los metales. Si te das cuenta, mira, todo esto de acá son los metales. De grupo 1A y 2A. Vamos a ver ahora para los no metales, chicos. Vamos a ver los no metales. A ver cómo se llaman. Bueno, estos son especiales. Por ejemplo, aquí para el boro. Mira, el boro pertenece al grupo 3A, ¿ves? Por eso es BH3. El carbono pertenece al grupo 4A, CH4. Silicio, tanto. Mira, el carbono como el silicio y el germanio pertenecen al grupo 4A, muchachos. Mira. El nitrógeno y el fósforo. Y el arsénico, claro. Aquí también tenemos en este caso el antimonio. Pertenecen al grupo, chicos, 5A. Entonces, por eso es NH3, PH3, arsénico H3, antimonio H3, ¿ok? Este nombre que está acá se le llama trihidruro de boro, ¿ok? Y si lo lees de derecha a izquierda, mira. ¿Está bien? Trihidruro de boro, ¿ok? Acá se le llama hexahidruro de boro. Pero, ¿esto qué cosa viene a ser, muchachos? Miren, sino que el BH3, cuando está en la naturaleza, ¿ok? Que se le llama vorano, ¿ok? No puede estar solo. Es totalmente inestable. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Necesariamente se tiene que enlazar a otro BH3, ¿no? Si no, 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 no está estable. Por lo tanto, a esto, cuando se juntan los dos, sería entonces B2H6. Y a esto se le conoce como el diborano, ¿no? Posteriormente. Es como el oxígeno, mira. Tenemos acá una molécula de oxígeno, por ejemplo, en el aire, ahorita en el ambiente, ¿está bien? Ahí está el oxígeno, un O. Ahí te vas a ponerle un O, ¿está bien? Pero este oxígeno no puede estar solito. Es por eso que se necesita enlazarse con otro oxígeno. Y por eso a esto nosotros le llamamos, ¿qué cosa? O2. ¿Por qué? Porque hay dos oxígenos. Entonces, el oxígeno, cuando está solo, no es estable, ¿no? Se degrada rápidamente también. Cuando se enlaza con otro oxígeno, ahí sí, ¿no? Perdura, ¿ves? Entonces, más o menos, es la explicación del diborano, ¿ok? La nomenclatura que es el diborano, la común, y aquí el borano. Chicos, la nomenclatura sistemática, no te olvides, que es la yupa, ¿ok? Es la yupa, mira. Este es tetra, ¿no? Tetra de hidróleo de carbono, tres de tetra, tetra, ¿no? Tridruro, tridruro, y ahí está, ¿ves? Entonces, el CH4 es conocido como el metano, el estesilano, el germano, amoníaco, la fosfina, la arsina y la estilina, que ustedes tienen que manejar también esto de forma correcta, ¿ok? Bueno, muchachos, ya hemos visto la función hidruro. Ahora pasemos a la función ácido, ¿ok? Vamos a pasar aquí, chicos, a la función ácido. Miren, entonces, la función ácido, tenemos dos tipos, ¿ya? Los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos, ¿ok? Repito, 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 acá está, mira. Los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos provienen de mezclarse, bueno, el hidrógeno, ¿sabes con qué elementos? Con lo del grupo 6A y lo del grupo 7A. Y ojo que es también como son binarios. O sea, ¿cuántos elementos tienen? Dos nomás, dos elementos, ¿ok? Y bueno, en este caso, chicos, esto va a carecer de oxígeno. O sea, oxígeno no va a haber, ¿ok? No hay oxígeno, ¿ok? Veamos el camino. Yo les he colocado aquí, chicos, miren, observen. Mira acá, solamente son con lo del grupo 6A y del grupo 7A. Mira, en el grupo 6A, a ver, en el grupo 6A, ¿quién está en el grupo 6A? Está el azufre, el selenio y el teluro, ¿ok? Y en el grupo 7A, ya, están, a ver, ¿quiénes? Están el flúor, fútbol, club, Barcelona y Atlético de Madrid. No sé si se acuerdan de esto, ¿ya? Listo, esos están ahí, ¿está bien? Bueno, mira, la fórmula es la siguiente, chicos, miren. La fórmula es la siguiente, es hx, ¿ok? hx y el elemento, ¿está bien? Ahora, mira, si en este caso pertenece al grupo 6A, x vale 2. Y si el elemento pertenece al grupo 7A, entonces x es 1. Es así de sencillo, mira, son, mira, ahí están los elementos, mira. Este, estoy cantando prácticamente quiénes son los elementos, ¿sí? Mira, con el azufre, con el selenio y el teluro, entonces el x vale 2. Justo, mira, es correcto, ¿no, joneita? Mira, vale 2, es correcto. Y cuando el elemento pertenece al grupo 7A, este, bueno, el subíndice del x es 1. Sí, correcto, mira, ¿ves? Ahora, la nomenclatura clásica, ¿ya? La nomenclatura clásica siempre va a ser ácido y termina en hídrico, ¿ok? Así que este es ácido sulf hídrico. Entonces, mira, este es ácido selen hídrico. Este es ácido telur hídrico. Ácido flúor hídrico. ¿Ves? Ácido clor hídrico. Ácido brom hídrico. Ácido yot hídrico. ¿Te das cuenta? Siempre utiliza la terminación hídrico. Ahora, la nomenclatura UPAC siempre lee de derecha a izquierda. Entonces, mira, este sería sulfuro. Vamos a hacer sulf y acá ven uro. ¿De quién? De hidrógeno. Todo sería, chicos, de hidrógeno, ¿ok? Profesor, pero acá tiene dos hidrógenos. ¿Le podemos colocar di? Sí, también, jóvenes, es aceptable, ¿eh? Sulfuro de dihidrógeno o también se le conoce como sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Acá también sería seleniuro de dihidrógeno, ¿no? O también puede ser hidrógeno nomás. ¿Ves? Teluro de dihidrógeno. O también puede ser teluro de hidrógeno, ¿ya? Acá tenemos fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, promuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Pero recuerda, son compuestos binarios nada más, ¿ok? Tienen solamente dos elementos. Ahora, muchachos, pasemos a los ácidos oxácidos, ¿ya? Miren, los ácidos oxácidos de aquí, chicos, ustedes pueden observar, son compuestos, mira, este de acá, son compuestos ternarios. Profesor, ¿qué significa ternarios? Ah, que en este caso tienen tres elementos, ¿ok? Y uno de ellos, de lo que le falta, va a ser el oxígeno. Es, en pocas palabras, mira, los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno, ¿no? ¿Te acuerdas? No tienen oxígeno. Sin embargo, estos de acá, los ácidos oxácidos, sí van a tener, muchachos, oxígeno. ¿Está bien? ¿De dónde se obtiene un ácido oxácido? De un óxido ácido, ¿no? Más el agua. Y te genera un ácido oxácido. Ahora, vamos con respecto a los, a la nomenclatura o a la formulación también, ¿no? A la formulación. Bueno, la formulación es lo siguiente, mira, si la valencia es impar, entonces sería H1, el símbolo del elemento químico, y el oxígeno lleva como su índice, sería X más 1 sobre 2, donde X es la valencia, la valencia impar, ¿ok? Si la valencia es par, entonces sería H2, el símbolo del elemento químico, y el oxígeno lleva como su índice, X más 2 sobre 2, ¿ya? Sin embargo, chicos, para el boro, para el fósforo, para el arsénico y para el antimonio, sería H3. Mira, acá es H1, H2, H3, el símbolo del elemento químico, y el oxígeno va con X más 3 sobre 2, ¿ok? Con respecto a la nomenclatura, mira, con respecto, chicos, a la nomenclatura, se hace igual que los anidridos, ¿ya? Que los anidridos, ustedes se recuerdan, ¿no? Hipooso, ¿no? Hipooso, ¿qué más teníamos? Oso, ico e hiperico, ¿ok? E hiperico, ¿se recuerdan eso? Entonces, con eso vamos a trabajar, ya, la nomenclatura es similar a esa. Bueno, muchachos, a ver, por aquí, a ver, trabajemos un poquito. Ya, mira, vamos parte por parte, ya, a ver, ¿qué dice? Mira, hay en la fórmula, por ejemplo, mira, con el nitrógeno, a ver, mira, recuerde usted, ñañito, ñañita, que el nitrógeno tiene dos estados de oxidación, mira, el nitrógeno tiene 3 y tiene 5, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, parece que acá arriba actúa con 3 y acá actúa con 5, ¿ok? 3 como es par o impar, impar, y si es impar, entonces sería H1, n, y el oxígeno, ¿cuánto sería? Sería, el oxígeno sería 3 más 1 sobre 2, 3 más 1, 4, y te queda 2, ah, justo, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Y ahora, ¿qué sucede, muchachos? Si, por ejemplo, este 5, mira, a ver, 5, 5 como es par o impar, impar, Entonces, si es impar, sería H1, n, y el oxígeno sería 5 más 1 sobre 2, ¿y esto tiene cuánto? 3, ah, ahí está, es el 3, ¿te dan cuenta? Listo, ¿ves? Ahí está, miren, por ejemplo, chicos, aquí el azufre, veamos aquí en el azufre, voy a borrar, mira, el azufre, muchachos, ¿cuánto tenemos ahí? El azufre tiene 3 estados de oxidación, El azufre tiene 2, 4, y 6, entonces, parece que acaba con el 2, sino que acaba con el 4, y acaba, pues, con el 6, a ver, con 2, 4, y 6, respectivamente, ¿ya? El 2 es una par, entonces, mira, sería H2, correcto, S, O, y el subíndice del oxígeno sería este 2, le sumamos más 2, y entre 2, ¿cuánto es esto? 2, o, muy bien, ¿ves? Ahora, ¿cuánto es 4? Sería H2, como es par, H2S, y el oxígeno sería 4 más 2, entre 2, sería 6 entre 2, correcto, ¿ves? Bien, chicos, listo, acá sería, bueno, con 6, 6 más 2 es 8, y 8 entre 2, ¿cuánto te va a dar? 4, ¿ves? Listo, muchachos, ¿ya? Bueno, chicos, así se hace con todos los demás, ¿ya? Pero deben ustedes conocer las valencias que ya ustedes lo tienen jóvenes anteriormente, los cuadros, ¿ya? De la clase anterior. Bueno, aquí con el cloro, con el cloro, no te olvides con el cloro, el cloro, por ejemplo, tiene 4 estados de oxidación, ¿no? El cloro tiene 1, con 3, con 5 y con 7, y te sale estas formulitas. Sin embargo, para el boro es un caso especial, sería H3, ¿te recuerdas para el boro? Claro, ¿ves? Y el oxígeno sería, bueno, recordemos que el boro tiene un estado de oxidación que es 3, entonces, ¿qué tenemos que hacer con el subíndice? El subíndice estaba por acá, mira, ¿de acuerdo? Mira, ahí está, subíndice. ¿Cómo era? Sumamos la valencia más 3, y todo esto entre 2. 3 más 3 es 6, y 6 entre 3, perdón, 6 entre 2 es 3, y ahí te da 3. ¿Veis, muchachos? Con respecto a la nomenclatura, esto es muy importante, chicos, voy a hacer de 4 nomás, miren acá. Este sería el ácido nitroso, ¿pero por qué? Recuerda que el nitrógeno tiene 2 valencias, el 3 y el 5, así que este es oso, y eso debe terminar en hico. Por tanto, esto se llama ácido nitroso, y esto se llama ácido nítrico, ¿ok? Acá el azufre tenía 3 valencias, tenía el 2, el 4 y el 6. Entonces, cuando tiene 3, esto es hipooso, esto es oso, y este es hico. ¿Te das cuenta? Termina en eso. Mira, por eso se llama ácido hiposulfuroso, entonces se llama ácido sulfuroso, y entonces se llama ácido sulfúrico. Si usted quiere nombrar, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, siempre de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, mira, acá, ¿cuántos oxígenos tenemos? Dos, entonces, por eso se llama dióxido. Luego, el nitrógeno lo vas a hacer terminar en ato, así que se llama nitrato. ¿Te das cuenta? Lo acabas en ato. A continuación, colocarás el estado de oxidación que ha usado. ¿Qué estado de oxidación ha causado? Tres, entonces lo colocas en el romano. Finalmente, de hidrógeno. ¿Está bien? De hidrógeno, ¿ya? Vamos acá, mira, acá, ¿cuántos oxígenos tenemos acá? Tres. Entonces, utilizo tri, ¿tri qué? Trioxo. Como es nitrógeno, debe acabar en ato, nitrato. A continuación, coloco el número romano, cinco, de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Vamos acá, miren, chicos, miren, miren por acá, mira. Sería ver, vamos acá, de derecha a izquierda. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Dos. Entonces, por eso se llama dióxido. Ahora, como es azufre, debe terminar en ato, pero el prefijo de azufre es sulf, así que esto se llamaría sulfato. El estado de oxidación, ¿qué estado de oxidación usó acá? El dos, dos romanos, ¿ves? ¿De qué? De hidrógeno. Por eso, pero tiene dos hidrógenos. Ah, sí, también le puede llamar dihidrógeno, de dihidrógeno. Listo, muchachos, y ustedes podrían continuar aquí, ¿no? Como tienen, pues, algunos ejemplitos por ahí, ¿ya? Van a ustedes poder observar eso de ahí. ¿Ok? Ustedes ya lo repasarían en el video, ¿no? Que los voy a dejar aquí, ¿no? Para que ustedes ya tengan un poquito más de paciencia y puedan observar eso. ¿Ok? Pasen mejores a lo siguiente. Las sales. ¿Ok? Las sales. La función sal. Ahora vamos a ver, ¿qué nos dice? Son compuestos que, por lo general, son sólidos a temperatura ambiental. Se obtienen por la reacción entre un ácido y una base. ¿Ok? Bueno, sí, en realidad, ¿no? Hay bastante... Acá hay un ácido, acá hay una base, y se obtiene una sal más agüita elemental. ¿Ok? Tenemos, chicos, miren, los tipos de sales. Tenemos la sal oxisal. Miren, tenemos aquí, chicos, la sal oxisal. Bueno, la sal oxisal, muchachos, es muy sencillo, ¿sabes por qué? Mira, porque va a contener oxígeno. ¿Ok? Tiene oxígeno en su estructura. ¿Ok? Tiene oxígeno. Y la otra que vamos a ver en la siguiente pizarra es la sal aloidea. ¿Ok? La sal aloidea. Y la sal aloidea, jóvenes, en su estructura, no tiene oxígeno. Oxígeno no hay. Acá sí hay. La sal oxisal sí tiene oxígeno. Sin embargo, la sal aloidea no tiene oxígeno. Pero para poder comprender, muchachos, un poquito acerca de sales, usted debe conocer lo que son los iones. Profe, ¿cómo, cómo? Sí, los iones, porque si no, no vas a poder formarlo. ¿Ya? Mira, muchachos, aquí, miren. Recuerda que tenemos dos tipos de iones. ¿Ya? Tenemos, en este caso, el ion positivo y el ion negativo. ¿Ok? En este caso, el catión, que es positivo. ¿Ya? Y el ion, que es negativo. Si no, no se va a poder formar. Entonces, mira, vamos con los cationes. ¿Ok? Te presento los cationes. ¿Ya? Los cationes, bueno, esto es muy sencillo. Mira, este se llama el ion magnesio, este es el ion litio, este es el ion cobre 1. Pero, profe, ¿por qué se llama el ion cobre 1? Porque recuerde usted, ñañito, que el cobre tiene dos estados de oxidación, el 1 y el 2. Entonces, en este caso, trabajando con el 1. ¿Ves? Y, profe, y si acá tiene cobre 2, ah, este se llama ion cobre 2, porque recuerda que la nomenclatura stock hace uso de números romanos. ¿Está bien? Bueno, entonces, mira, acá, por ejemplo, este de acá, en la nomenclatura clásica, hace terminaciones oso y también hace terminaciones ico. ¿Está bien? Este de acá se llama el ion magnésico, ¿no? O de magnesio también, ion de magnesio, ¿no? Menos magnésico también, ¿no? Este se llama el ion lítico, pero mucho cuidado, que el cobre tiene dos estados de oxidación. Así que con la menor es con oso y con la mayor es con ico. Como ha actuado con 1, entonces sería ion cuproso. Y si acá está con la mayor, con el más 2, entonces se llama ion cuprico, ¿ves? El hierro también tiene dos estados de oxidación, el 2 y el 3. Entonces acá se llama ion ferroso, porque es con la menor. Y aquí se llama ion férrico. ¿Está bien? También, chicos, tenemos algunos cationes poliatómicos, te los presento, como el ion adronio, el ion amonio, el ion fosfonio, y el ion arsonio y el ion estibonio, ¿ok? Y por acá, chicos, también hay otros más, mira. Tenemos el ion carbonilo, el ion sulfinilo, el ion nitrosilo, el ion fosforilo, el ion nitrilo. ¿Ya? Entonces todo esto lo que hemos visto son cationes. O sea, ¿cómo son? Positivos, ¿ok? Veamos ahora cuáles son negativos. En este caso, los aniones. ¿De dónde, chicos, provienen los aniones? Miren, los aniones provienen de perder los hidrógenos. Los ácidos pierden los hidrógenos. Por ejemplo, ¿usted se recuerda esto? Mira, ¿usted se recuerda cuando tenía H2 selenio? Claro, profe, yo me recuerdo. A esto se le llamaba ácido selen hídrico. Muy bien, ¿ves? Selen hídrico. Bueno, te pregunto, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene dos, ya entonces va a perder los dos hidrógenos. Y cuando pierde los hidrógenos, se termina así. Y este selenio, ¿perdió los dos hidrógenos? ¿Ves? Perdió. Profe, ¿y cómo se llama esto? Bueno, entonces vamos a cambiar, chicos, la palabra hídrico. Ya lo cambiamos y ahora le colocamos uro. ¿Ok? Bueno, en este caso, este sería el ion selenio. ¿Ya? Y en todo hacemos lo mismo. Por ejemplo, mira, vamos con el bromo. Aquí vamos con el bromo. A ver, ¿de dónde proviene este bromito? Este bromito, chicos, proviene de lo siguiente. Mira, H bromo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Uno. Pierde un hidrógeno. Si pierde un hidrógeno, se carga con bromo menos uno, indicando que perdió un hidrógeno. Así que este de acá se le llama el ácido bromhídrico. Bromo hídrico. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos la palabra hídrico por uro. Así que este es el ion bromuro. Este es el ion bromuro, ¿ves? Y además, mire, estos aniones no tienen oxígeno. ¿Te acuerdas? No tienen oxígeno. No hay oxígeno. Sin embargo, hay otros aniones que son importantes. Mira, justamente te dice, mira, otros aniones importantes. Estos sí contienen en su estructura oxígeno. Mira, ¿te das cuenta acá? Mira, estos son ácidos hidrácidos y han perdido sus hidrógenos. Estos de aquí son ácidos oxácidos que han perdido sus hidrógenos. Por ejemplo, miren chicos, observen aquí. Vamos a borrar. Aquí, borramos por aquí. Y bueno, muchachos, tenemos aquí lo siguiente. Mira, ¿de dónde proviene este N3-1? Ah, mire, mire, mire por acá. Nosotros tenemos HNO3. ¿Está bien o no? Entonces mira, ¿cuántos hidrógenos tiene? Uno, perdido ese hidrógeno. ¿Y cuánto te queda? NO3-1. Y este es un anión que contiene oxígeno. ¿Te das cuenta? Proviene de los ácidos oxácidos. Bueno, a ver, ¿este cómo se llama? Este se llama el ácido, ¿cómo se llama esto? El ácido nítrico. ¿Ok? Este se llama el ácido nítrico. ¿Ok? Es el ácido nítrico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este se llama el ion. Profe, ¿y cómo le vamos a poner el ion nitrato? Pero, profe, ¿cómo sabe que es el ion nitrato? Bueno, chicos, miren, hay una regla práctica. Usted se va a acordar de qué? De oso chiquito, pico de pato. ¿Ok? Oso chiquito, pico de pato. ¿Ok? Entonces, usted va a cambiar la terminación oso, porito, oso porito e icoporato. Bueno, como este es el ácido nítrico, entonces, hay que cambiar icoporato. Oso chiquito, pico de pato. Entonces, icoporato. Así que se llama el ion nitrato. ¿Ok? Eso viene a ser, miren, acá, a ver, tenemos otro por aquí, chicos, por ejemplo, el ion, este de acá, mira, a veces este de aquí, a ver, este es el ion hiposulfito, dice, ¿no? Mira, ustedes lo tienen ahí, ya tienen en el cuadro, se llama el ion hiposulfito, pero ¿por qué se llama ion hiposulfito? Es que, miren, chicos, esto proviene de, mira, de H2SO22, SO2, ¿está bien o no? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Dos. Pierde los dos hidrógenos y te queda, mira, SO2 y como perdidos hidrógenos, a la menos dos. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama el ácido hiposulfuroso. ¿Ves? Hiposulfuroso. Porque si te das cuenta, el azufre tiene dos, cuatro y seis, ¿ok? De estado de oxidación, ha trabajado con el dos. Entonces, el ácido hiposulfuroso, ahora lo convertimos en ion. Cambie usted, oso por hito. Así que se llama esto el ion hiposulfito. ¿Ya chicos? Bueno chicos, si ustedes tienen acá una serie, ¿no? El ion sulfito, iodato, carbonato, hipobromito, bromito, bromato, el clorito, el clorato, el perclorato, el manganato, el borato, el cromato. Ya miren, ustedes tienen una serie. Acá, bueno, ya no habría más, ¿no? Chicos, pero ustedes lo único que van a hacer ahora es combinar nada más un catión con un anión, ¿ok? Un catión con un anión. Así de sencillo nomás, muchachos. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la práctica. Mira, 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 por favor, vamos a ver. ¿Qué tal si tomamos aquí el sodio? A ver, voy a hacerlo por acá bajito, chicos. Miren, voy a hacerlo por acá bajito, ¿ya? Mira. Ustedes, por ejemplo, tienen el sodio, ¿ya? El sodio. El sodio, ¿cuál es su estado de oxidación? Más uno. Entonces, este es el ion sodio. ¿Está bien o no? Ya, este es el ion carbonato, mira, si quieres, fíjate en la tabla, CO3 menos 2. Esto se llama el ion carbonato. ¿Está bien? Listo. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos nosotros? Cruzamos, mira, cruzamos este 2. Bueno, ya sin el signo, ¿no? Va aquí, y este va acá. ¿Ven, chicos? Bueno, ¿ahora qué me quedaría? Me quedaría entonces sodio 2, CO3, 1. ¿Te aguanta? Listo. Ahora, ¿cómo se nombra? Primero, muchachos, se nombra el anión, ¿ok? Así que esto se llama, primero se nombra este aquí, primero este aquí, y finalmente el catión. Así se va a nombrar. Entonces, muchachos, se llama esto carbonato de sodio. Va acompañado de la palabra de, ¿de quién? Del catión. ¿Ok? Nombre del anión, anión, acá tenemos anión, y acá tenemos el catión. De cuenta, este es el catión positivo, y este es el anión negativo. ¿Vale, chicos? Eso es. Vamos a ver otra combinación, a ver, otra combinación. Mira, tú tienes ya, se supone que ya más o menos el cuadro lo, lo han leído, ¿ok? Por ejemplo, mira, este es el yon ferroso, mira, más dos, ¿ok? A ver, ¿con quién se me ocurre combinarla? A ver, jóvenes, a ver, veamos, veamos aquí, chicos, a ver, mira, el hiposulfito, a ver, vamos a ver, ¿cómo es el hiposulfito, chicos? A ver, mira, ahí está, mira, el hiposulfito, ¿qué viene a ser? SO2 menos dos, ¿está bien? Mira, SO2 menos dos, volvamos, volvamos, SO2 menos dos, mire, es el yon hiposulfito, entonces, mira, profe, tenemos acá SO2 menos dos, profe, ¿y ahora qué hacemos? Cruzamos, chicos, mire, vamos a cruzar, mira, esto va para aquí, y esto va para acá, ¿ves? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría hierro dos, ¿ok? SO2 dos, pero podemos simplificar, mira, podemos simplificar, incluso lo hemos podido simplificar acá, arriba, pero mira, lo simplificamos, ¿ves? ¿y qué nos queda, chicos? Nos queda hierro uno, SO2, ¿ves? Así te queda, ¿ok? Eso te queda, bueno, entonces, ¿cómo se llama esto? Este es el yon ferroso, y esto es como se llama el yon hiposulfito, hiposulfito, ¿ok? Este es el yon hiposulfito, bueno, jóvenes, ¿cuál sería el nombre? Primero se nombra al anión, así que se llama hiposulfito, hiposulfito, ahora se nombra al catión, ferroso, se llama hiposulfito ferroso, ¿te das cuenta? Ahora, esto de aquí, lo que te acabo de mostrar, son sales, ¿qué tipo de sales son? Son sales oxisales, ¿pero por qué te das cuenta que son sales oxisales? Porque tienen oxígeno, mira, ¿te das cuenta? Mira, tiene oxígeno, tiene oxígeno, mira, la sale saloidía, sin embargo, no, profe, ¿y cómo se hace la sale saloidía? Ya, miren, miren, vamos a ver un ejemplo por acá, chicos, tenemos un ejemplo, mira, a ver, se me ocurre el calcio, ya, chicos, miren el calcio, a ver, el calcio, que es más dos, está bien con un ion que no tiene, este, oxígenos, a ver, ¿te acuerdas del bromuro? Por ejemplo, mira, fíjate arriba si quieres, allá, ustedes se van a fijar, pues en, van a retroceder el video y va, el bromuro, el bromuro, ¿cuánto es? Menos uno, entonces, este es el ion calcio, ¿ves? Este es el ion bromuro, ¿ves? Este es el ion bromuro, bueno, por lo tanto, muchachos, crucemos esto, cuando usted cruza, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar calcio 1 y bromo 2, ¿está bien o no? Bueno, si lo queremos nombrar, esto se llama bromuro, primero se nombra el anión, bromuro, ¿de qué? De calcio, ¿ves? Bromuro de calcio, ¿ves? ¿Tiene oxígeno? No, este es una salaloidea, ¿ves? Chicos, una salaloidea, Vamos con otro, a ver, que se me ocurre, pues el cobre, vamos a ver, cobre más 2, ¿ya? Y tenemos el sulfuro. Listo, chicos, cruzamos y te queda cobre 2, azufre 2, pero podemos simplificarlo y te queda esto, cobre, azufre, ¿está bien? Este es el yon, bueno, el cobre tiene 1 y 2, así que este es el yon cúprico, ¿ya? Y este es el yon sulfuro, este es el yon sulfuro, entonces primero se nombra a la anión, así que esto se llama sulfuro cúprico. Bueno, muchachos, entonces ahora sí ya ustedes saben formar las sales y creo, chicos, ya acá también está la salaloidea que tendrían que leer y jóvenes, ustedes me van a desarrollar ciertos ejercicios nomás por aquí, ya mira, ahí chicos, lo voy a colocar de color rojo, ¿ok? Del practiquemos, usted indique una saloxisal, esta también, indique usted cuál es una salaloidea, indique quién es un hidrulo metálico, porque simplemente se mezcla el hidrógeno con el metal, más el metal, ¿no? Y usted ya tiene que saber quiénes son el metal. Ya jóvenes, vemos aquí, van tres aquí, ok, la número 6, de acá, la número 6, donde estamos aquí, a ver, seguimos, la 19, la 20, tienen que investigar, acá, la 12, la 13, ¿cuánto vamos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, faltan 2, la 7, la 7, esta 7 de acá, esta 7, y acá, la 16, son 10 ejercicios, que ustedes me lo tienen que presentar, rapidito nomás, sobre el mismo texto nomás, ok, está marcado, más o menos explicado, ustedes ya, me lo tienen que marcar nomás, ok chicos, vean el video, lo resuelven bien, y me lo presentan, 3, 6, 6,